¿Cómo presentar una queja en la Defensoría de la UACM? Para poder iniciar una queja, puedes acudir de forma presencial a presentarla en la Defensoría de los Derechos Universitarios. O bien, puedes redactar tu queja y hacérnosla llegar al correo defensoría arroba uacm.edu.mx. Una vez recibida tu queja, se comenzará con el proceso de investigación. Para ello, la Defensoría recabará pruebas para documentar el caso. Pueden ser capturas de pantalla, correos, videos, fotos y reuniones. Cuando la investigación se dé por terminada y se haya acreditado la responsabilidad, se te avisará para poder realizar la recomendación. Esta va dirigida a autoridades o personal que ejerza una función en la universidad y que haya violado tus derechos. La recomendación es un pronunciamiento dirigido a la autoridad responsable que señala las conductas violatorias de derechos y contiene una serie de acciones que la autoridad debe implementar para reparar el daño. Aprobada la recomendación, se hará pública recordando que siempre se protegerán los datos personales. Recibida la recomendación, la autoridad universitaria contará con un plazo para aceptarla o no. Si no la acepta, será del conocimiento de la opinión pública y, si acepta, contará con 10 días hábiles para mandar las pruebas de su cumplimiento. Defensoría de los derechos universitarios, defendiendo tus derechos.